Exacto Diego, estamos con Ignacio Paya, buenas noches Nacho, bueno, qué sensación te deja me imagino alegría, contento por lo que hicieron tus jugadores en esta tarde noche acá en Efrazzini. Sí, la verdad que sí, contento primeramente por el resultado como siempre, como siempre, el resultado termina siendo siempre lo más importante, por cómo se dio más todavía, fue un inicio de partido que nos salió todo al revés los primeros minutos, nos encontramos con dos goles en contra, pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas y esa capacidad de rebelía y bueno, de ir en busca del partido en todo momento dio sus frutos y bueno, creo que es algo muy importante para la confianza del equipo, para saber que vamos por el camino que queremos y como se lo hablamos en este tiempo, no podemos ni pestañear ni dos segundos porque como quería acordar, está dos goles abajo y bueno, hoy se pudo revertir, no es que se pueda hacerlo todos los días, así que hay que encarar eso y darle para adelante todos los días. Hay cosas que caracterizan a los técnicos y es responder en el momento justo, como te pasó a vos hoy, recuerdo en la primera fecha contra Rentistas, comienzo el segundo tiempo, metiste unas cuantas variantes para poder ganar en el estreno de ese torneo clausura, hoy pasó algo de lo mismo para reaccionar a tiempo con los cambios en el primer tiempo. Sí, bueno, como te dije, el arranque fue duro, fue difícil y nosotros no nos encontramos en cancha y buscamos dos alternativas a cambiar un poco la forma de jugar porque bueno, teníamos que ir a buscar el partido más arriba, con más intensidad y bueno, creo que a partir de ahí, no solo por los cambios de nombres, sino por el cambio de actitud que mostró el equipo en rebeldía, como te dije, y empezar a ganar esas segundas pelotas, esos rebotes que en principio no lo logramos, creo que a partir de ahí el equipo se fue sintiendo más fuerte y bueno, fue por ahí donde comenzó esa reacción. Es un campeonato muy parejo, pero ¿este tipo de victorias marcan a que Fénix está para algo más en este torneo clausura? Y bueno, estamos para lo que estamos, nos fuimos de lotería con una amargura muy grande después del partido de la semana pasada, donde creo que hicimos muy buenas cosas y no pudimos sumar y sabíamos que hoy era una oportunidad a la cual no podíamos dejar escapar los puntos y teníamos que venir por estos tres puntos. Como decís, es muy entreverado todo, la tabla de clausura, la tabla del anual y bueno, hay que estar siempre así, hay que sumar, hay que sumar y bueno, se verá a medida que vaya pasando el campeonato para el que está Fénix. Agranda justamente la victoria, ganarle a un equipo como Cerrito, como venía, tan compacto acá mismo en el Francini y también lo que te preguntaba en esa primera fecha, un plantel extenso, largo, mirar al banco y tener recambios para poder cambiar las historias. Sí, en principio lo sabíamos, sabíamos que Cerrito era un rival de estos duro y bueno, lo demostró. Después, creo que lo del plantel, hemos logrado, bueno, nosotros no, los muchachos han logrado algo que el plantel, como vos decís, podemos mirar para atrás y sabemos que tenemos gente para responder. Los 10 que están en el banco, los que pudieron entrar hoy, varios de los que quedaron fuera del plantel porque tenemos 7, 8 jugadores más que quedaron fuera del plantel y bueno, eso está bueno, la hace difícil en este caso a mí, a decidirme y lo importante es que les toque estar, demuestre y lo haga como lo hicieron hoy y como lo vienen haciendo en el día a día también, en el entrenamiento que es ahí donde notamos esa fortaleza del grupo como plantel. Nacho, felicitaciones por esta victoria, a seguir así en este torneo, clausura y gracias por la entrevista. Vale, gracias a ustedes, vamos arriba.